¿Qué es ADNR Maquinaria Equipo? ADNR Maquinaria Equipo es una empresa fundada hace seis años y nos dedicamos a la renta y venta de Maquinaria Equipo Ligero para Construcción. Atendemos todo Jalisco, Aguascalientes y el estado de Sinaloa con nuestra sucursal en Mazatlán. Contamos más o menos con unas 500 máquinas y unos 5 mil piezas de andamios. La empresa empezó a crecer. Nosotros necesitábamos un sistema, un software que nos ayudara a llevar todo el control básicamente de la administración de la empresa. Y en el caso de SAP Business One, pues nos dimos cuenta que nos estaba ofreciendo todo lo que nosotros estábamos requiriendo en este momento. Aquí en ADNR la implementación de SAP Business One, con el add-on de Emparent, se ha destacado por ser muy rápida. Llevamos muy poco tiempo, llevamos prácticamente cinco meses y yo creo que ya tenemos toda la información dentro del sistema. Para ADNR Maquinaria Equipo, nuestra empresa, pues ha sido muy eficiente poner SAP Business One. Nos ha dado eficiencia, calidad y atención a clientes. Para nosotros SAP Business One y Emparent se ha significado que hemos tenido mucho más eficiencia en cuanto a cobros, en cuanto a logística, entregas de maquinaria, recolecciones de maquinaria. Tenemos ya como que un control muchísimo más estable. Ya antes me tardaba hasta 15 días en facturar. Ahorita, gracias a Emparent, que se junta con SAP Business One, digo, mi facturación es instantánea casi. Con Empatechnologies, nuestro partner en la implementación de SAP, nos hemos sentido muy a gusto trabajar con ellos. Ellos han entendido las necesidades de la empresa. Todos los problemas que hemos tenido han sido solucionados muy bien con ellos. Pues hasta ahorita los sentimos muy cercanos a ADNR Maquinaria Equipo y pues que vamos a seguir trabajando con ellos. El futuro de ADNR con la solución de SAP Business One y el add-on Emparent es una garantía de crecimiento y éxito. ¡Gracias!